Hola, buenas a todos, soy ChrisPanSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el resumen de la jornada 40 de FUT Champions Resumen que no he podido subir antes porque no he tenido tiempo básicamente Deciros dos cosas, lo que estáis viendo ahí que tenemos 26 victorias y nos quedan 10 partidos Por lo tanto con un 8-2 nos vale o nos valía para meternos en Elite 1 O para volver a Elite 1, ya sé que no es una semana donde las recompensas sean increíbles Pero bueno, aún así no está nada mal meterse en Elite 1, sea la semana que sea Aquí tenéis el equipo, como veis es un equipazo, realmente tenía a Kanté y a Walker en vez de Xavi Alonso y Lam Y luego Kulibaly, Golam y Reina en vez de Beiji, Show y Bullam Pero bueno, con los SBC que van saliendo y esto, pues me ha salido este equipo que yo creo que es un equipazo Y ahí estáis viendo el primer rival Las dos cosas que os voy a decir es que tenéis la predicción subida esta mañana Que obviamente no es de ligas importantes Pero bueno, por lo que sea os interesan los IF de las ligas menores Pues ahí tenéis la predicción subida Y la segunda es que creo que lo han dicho ya todos los canales O por lo menos todos los que yo he visto Youtube por lo visto ha estado quitando suscriptores Así que no lo digo por mí Lo digo vale para que veáis si estáis suscritos Para que os aseguréis no vaya a ser que queráis estar suscritos al canal y no lo estéis Y bueno, si ya queréis activar la campanita para que nos da las notificaciones Como queráis Por cierto, fijaos esto Toco el balón, ¿no? Yo creo que toco el balón Pues... Pues... Si parece, vamos Parece todo el balón, ¿no? Pues no, pues me expulsa Entonces nos encontramos Minuto 31 2-0 abajo en dos aproximaciones del rival Que no hizo casi nada más durante el partido Y Marquello Consón De hecho, hizo tan poco Porque fijaos que sus dos goles vienen de contra Bueno, el segundo gol viene uno de contra Y la roja El primer gol es el típico que sacas de centro Y parece como que los jugadores se colocan mal o algo así Pero... Cuando me expulsaron en Moline No puse cuatro defensas Dejé tres Porque es que estaba súper cómodo Defendiendo contra Porque el rival no atacaba apenas Lo que hacía era salir a las contras Y estaba pendiente de las contras Apenas me atacó Pero claro Cuando te pones en el minuto 20 Con 2-0 arriba Un futbolista más Que además es una expulsión Que toco la pelota Que no es mi falta Pues ya me dirás Bueno, por lo menos Luego sí que... Sí que pude Ganar el partido Y vamos contra este rival Que también es graciosísimo Por cierto Habéis visto que esta semana No me estoy encontrando Equipazos de locos O sea Llego ahí al Soma Por cierto El brazo que mete Me encuentro buenos equipos Pero tampoco es Lo que digas Equipazos de locos Como hasta ahora No sé si es que Los buenos han dejado de jugar No lo sé El caso es que Ahí de nuevo Empezamos perdiendo 0-2 Que obviamente También es parte de culpa mía O sea No os voy a decir Que empiezo perdiendo 0-2 Por el juego Pero sí que normalmente Es verdad que Que cuando Que cuando un equipo No sé Como que empieza mejor O algo así Fijad aquí Aquí la que tengo para empatar No sé Como que Marca los dos goles Y ya luego puede vivir De la renta Por cierto Ese rival Con el que he perdido el partido Se llevó desde que fallé Esa Se llevó toda la segunda parte Jugando a esconder la pelota De un lado para otro Como si le fueran a dar algo Segura Vamos Por el nivel mostrado Seguro que no era ni élite Y no sé Que raro Dos sobres de 100.000 monedas Para que le salga Barzali Yo que sé Pero Pero es que No entiendo A estas alturas Ponerse a jugar O ponerse a jugar Como se puso él A perder tiempo O sea Como si estuvieran Dando tops Por llegar a élite Y lo que te dan Es una mierda Tío Yo que sé Juega al fútbol Y te diviertes jugando En fin Vamos al partido Por el ascenso a élite Fijaos el equipo Bastante decente Que me toca Y es un rival Que va todo pa'lante Fijaos ahí El huevo que me deja Es de estos rivales Que haces una pared Y te lo quitas de encima Y te quedas solo Con trasporteros Marcamos Marcamos un gol El rival Fijaos aquí En la jugada esta de saque Que se abre todo el equipo Aunque ahí realmente yo Le robé la pelota Pero ya sabéis Que muchas veces Se queda ahí como Empanado al jugador Y se la lleva El rival Y en este caso Pues acaba marcando gol De todas formas Fijaos como Era facilísimo Entre comillas O sea obviamente Había que tener un poquillo De visión de juego Y tal Pero era fácil Fijaos el hueco Los huecos que va dejando el rival Simplemente engañándolo un poquillo Y ahora encuentras el hueco Y acababas Pues eso Solo contra el portero Y tenías que marcar Nos ponemos 3-1 Fijaos Minuto 32 El rival Por seguir a lo suyo Es cierto Es cierto Que aquí Fijaos Bueno Fijaos primero Que se le mete entre las piernas Ahí a Bailly Una cosa muy rara Pero que es cierto Que yo aquí Pues si fuera otra semana Donde nos estuviésemos jugando más Seguramente habría puesto Ultra defensiva No por nada Sino para evitar los contraataques Que era de lo que vive Este jugador Lo que hacía era correr Correr y correr Y correr recto y tal Y era para eso Para contraataques Total Que al final me empata En la prórroga Empieza el show De Courtois Fijaos ahí el paradón Que hace ¿Vale? Hace Me venía a hacer uno Y ahora me hizo otro paradón Y ahora fijaos Después de este córner Que consigo sacar otro córner Lo vuelvo a lanzar en corto Fijaos El rival Como está metido En su Vamos en su área No en su campo En su área Que es que es imposible tirar Ahí para Courtois Y al final acaba Despejando Y en el 119 Una falta aquí Que es buena Para lanzar Porque a Ritzel le pega muy bien Desde lejos Pero fijaos La jugada que La jugada que me saco Y al final acaba ahí Empujando con Lo justo Suárez No la empuja fuerte Parece que no va a llegar Y al final la toca un poquito Y acaba entrando Y nos metemos en Elite Era un poco Pues el objetivo Al llegar a Elite Para que te den más monedas Para que te den Sobre con los SIF Que por lo menos Si te toca mierda Pues luego Sacas 30.000 monedas Por ello Algo es Entonces Vamos ahora a jugar Contra este Buen equipo Tiene un gran equipo De la liga italiana Con sus 8 o 9 Tots Y aquí yo me propuse Me quedaban 5 partidos Y digo Mira Me quedan 5 partidos Voy a intentar El Elite 1 Llevaba toda la semana Jugando a mi bola Incluso escuchando música Yo nunca escucho música Cuando juego Porque me desconcentro No sé por qué Pero Pero digo Bueno Me quedan 5 partidos Voy a intentar ganarlos Para hacer el Elite 1 Ya que lo tengo cerca No me cuesta nada Jugar 5 partidos Concentrados Bueno Pues este es el primero De los 5 El rival acaba tirando El cable Sobre todo Me propuse empezar bien Para que no me pasara Lo que ocurrió En las 2 derrotas Que habéis visto Al principio Del vídeo Que empezara Empanado O darle la oportunidad Al rival De que empezara bien Y que me metiera 2 goles Nada más empezar Y pudiera vivir De esa renta Vamos ahora Contra otro equipo Que ya os digo Los equipos Me han ido tocando Equipos muy 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 normales A lo largo de A lo largo de estos partidos Y que Y la verdad Que en ese sentido Si que he tenido No sé si suerte O es que esta semana Es verdad Que no están jugando ya Todos Los top A lo mejor De mil De mil personas Con equipazos Esta semana Están jugando 200 por ejemplo Y por eso Me encuentro menos Me encuentro alguno Pero tampoco Para volverse loco Bueno aquí ganábamos El partido cómodamente Y bueno Aquí tenemos de nuevo Esto yo creo que si Se puede considerar Un buen equipo No un equipazo De locos Pero un buen equipo Y fijaos como empezamos Volvemos a empezar muy bien Muy concentrado El balón para Xavi Alonso Que por cierto Xavi Alonso Dentro del área Cuando le toca definir Es una locura Lo bien que define Lo fuerte que le pega Y siempre acaba marcando gol Fijaos esta jugada Aquí rocambolesca Como le pega La pala al portero El balón Parece que la va a atrapar Parece que la va a pillar Travi No la pilla Se le escapa Parece un conejo La pelota Bueno el caso es que al final No acabo convirtiendo El gol Fijaos aquí como Mbappé Se lleva Smolin por cuerpo Lo empuja O sea no es que Le meta cuerpo Es que lo empuja Y lo quita de encima Smolin Tira Le da A burlar Le da el palo Y acaba entrando Fijaos la estadística Al descanso 10 tiros míos 62% de posesión Un tiro suyo Que fue ese Que lo metió de churro Además Y un gol Y que pasa Pues minuto 90 Balón para izquierdo Que lo metió desde el banquillo Llegar a la línea de fondo Esta es otra cosa Al final Me marcó el libre móvil Me dejó el signo El IT1 Pero es que El metí izquierdo Y le funcionó muy bien Y yo metí Suárez y Kwid Ya sabéis que Esos son los dos cambios Que yo hacía Lo visteis en el directo El otro día Y a mí No me funcionaban tan bien Suárez y Kwid No sé por qué Bueno El caso es que No funcionaban también Ese partido Me refiero Y a él pues El izquierdo Pues le iba de puta madre El caso es que Ahí habéis visto Ya los dos partidos Que me quedan Os he puesto directamente Los equipos Contra los que me enfrentaba Y el resultado final Este por cierto Jugaba bastante bien Acabó ganando Acabó ganando 3-0 Como veis Y la verdad Que jugaba bastante bien Y además Me valió porque Cuando Cuando tú Te quedas En 33 victorias Jode mucho Pero si te quedas En 32 Dices bueno Por lo menos Si el rival este Me hubiese tocado En el último partido Para subir al IT1 Vamos No sé qué hubiese pasado Yo obviamente Yo ya jugué este partido Un poco por jugarlo Y el rival estaba motivado Porque imagino que estaría peleando Por el IT1 O por lo que sea Porque el rival jugaba muy bien Además tenía Ese equipazo Que no nos había tocado hasta ahora Pues nos tocó ahí Y bueno Merecida victoria O sea Ahí no hay Ahí no hay nada que decir Y bueno Pues este es el equipo Que estoy utilizando Voy a hacer un poquillo Una review De los jugadores Que más os puede interesar Por ejemplo Tema de LAN ¿Vale? El LAN SBC Que para mí es Como Es un lateral Con la agilidad Y tal De un extremo Entonces Hay gente que lo utiliza Desde el banquillo Para ponerlo de medio centro De medio centro Yo lo que lo veo Es que es un pelín pequeño Y cuando eres pequeñito En el FIFA Para jugar de medio centro Tienes que ser como Kante O como Keita Destructores ahí Y LAN no destruye tanto Entonces No sé yo Yo A mí de lateral Me está yendo Increíblemente bien Además Te da la opción De comprenetar jugadores Del Bayern de Múnich Por la parte derecha No tienes que tirar de alaba No sé Vamos Yo no me calentaría la cabeza En sacarlo desde el banquillo Pudiéndolo poner de De lateral Luego Xavi Alonso Me va muy bien Es súper completo Llega muy bien al área Marca muchos goles Dentro de lo que cabe Para el medio centro Define muy bien Lo habéis visto ya ahí En ese partido Que me quedé sin el D1 Como él define muy bien Cuando llega desde atrás Harry Kane El Tox ¿Qué os voy a decir de él? Ya sabéis que mi Mi descubrimiento Entre comillas De este FIFA Ha sido poner A Harry Kane de medio centro Y me ha rendido Increíblemente bien Y ya luego Pues los demás jugadores Sí que los hemos comentado A lo largo de De otros vídeos O en el caso de Smoling y Burlan Como ya no están los SBC Tampoco merece la pena Que os comente nada Y además Imagino que Todos sabéis que Burlan Va muy bien Y Smoling también Tampoco hace falta Entrar en detalles Y bueno Hasta aquí Este vídeo Este resumen De la jornada 40 Subido un día después Pero bueno Os dije que iba a subir Los dos vídeos Y aquí los tenéis Y nada Ya sabéis De siempre Like y favorito Si os ha gustado Olvidé la descripción Tenéis mi Twitter Para cualquier duda Resulta Sugerencia Lo que queráis Y un saludo Hasta pronto Y ya sabéis